José Miguel Coronel Trujillo de 49 años de edad es la identidad del desafortunado hombre que perdió la vida el último domingo en la cuadra 5 de la avenida Larco, tras caer aparatosamente de la motocicleta en la que se trasladaba. Fue una mujer quien avisó a la familia de este lamentable accidente. Comienzo a revisar mi registro y era el celular de mi hermano de donde me llamaban y lo vuelvo a llamar nuevamente y me contesta la chica me dice si ha sido en la cuadra 5 me dice en la cuadra 5 vengan a ver lo que te ha tirado ya ha sido habrá pasado como 15 minutos todo lo que yo comuniqué y lo vuelvo a llamar y ahí me confirma me dice parece que ha fallecido porque ya no reaccionó. Él ha estado con mi cuñado en su casa, ha estado en su casa y han estado una tarde familiar. La familia de la víctima anunció que solicitará las imágenes de las cámaras de seguridad de la comuna provincial para determinar si Juan Miguel fue atropellado por otra unidad o perdió el control de su moto por la excesiva velocidad con la que se desplazaba. No vamos a dirigir a Orbegoso para averiguar si alguna cámara del consejo ha captado algo para poder determinar realmente cuál ha sido el deceso. Lo que hemos encontrado es que los espejos están tan rotos no se sabe si ha sido a consecuencia de la caída o en todo caso ha rozado con alguna unidad o vehículo no sabemos realmente o el impacto de repente ha accidentado a alguna persona también no sabemos. El infortunado hombre, quien laboraba como jefe de almacén de envases en la empresa Damper, deja dos hijas en la orfandad. Los restos de Miguel Coronel serán velados en su vivienda del Girón Callao en el sector Buenos Aires en Víctor Larco.